La Clínica Ostalmológica del Caribe y Macondolat, la Universidad Simón Bolívar también. Pues me encanta saludarlos y estar aquí acompañándolos para presentarles una de las primeras plataformas de inteligencia artificial en el mundo para la ostalmología creada por el Centro de Investigación de la Clínica Ostalmológica del Caribe en alianza con Macondolat de la Universidad Simón Bolívar. Este ha sido un trabajo muy importante, han sido más de 4.500 horas de investigación, de trabajo entre ostalmólogos, matemáticos, ingenieros, informáticos y otro gran número de profesionales de la clínica y de Macondolat que estuvieron dedicados para sacar adelante este gran producto de talla mundial que lo que tiene de especial es que es capaz de interpretar exámenes oftalmológicos de campo visual con la misma confiabilidad que un oftalmólogo. Imagínense cómo vamos avanzando. Esto es bien importante. Y el nombre se le ha dado en homenaje a la doctora Patricia Amariz que se encuentra con nosotros en el panel. Bienvenida doctora Patricia. Ella es la primera glaucomatóloga de la clínica. Un aplauso para la doctora. Y para presentarles este gran logro de ciudad se encuentra con nosotros en el panel el doctor Luis Skaff, director científico y fundador de la clínica oftalmológica del Caribe. Bienvenido doctor, nos encanta estar aquí con usted. El ingeniero Jorge Martínez, gerente general de la clínica. El doctor Oliver Antequera, el doctor José Luis Rodríguez y la doctora Patricia Amariz como parte del equipo glaucomatólogos de la clínica. Igualmente nos acompaña la doctora Paola Amar, vicerectora de investigación e innovación de la Universidad Simón Bolívar quien es también la CEO de Macondola. A continuación le doy la bienvenida al ingeniero Jorge Martínez, el doctor Luis Skaff y la doctora Paola Amar. Ellos nos van a presentar este gran proyecto innovador. Patri tiene algo muy bonito en su concesión. En los libros cuando se habla de innovación se habla de esa alianza universidad, empresa, estado y sociedad que a veces es muy difícil de consolidar. Y en este proyecto se ha consolidado y se ha fortalecido esa alianza fuertemente. ¿Por qué? Porque aquí logramos establecer una alianza entre la Universidad Simón Bolívar, la clínica oftalmológica del Caribe, desarrollando un proyecto para la sociedad con el apoyo del gobierno. Para la realización de esta innovación se necesitan muchos recursos y contamos con la confinanciación de entidades como Colciencia, de entidades como el Ministerio de las TIC, las cuales hicieron factible que esto ocurriera. En el mundo se hacen un poco más de 30 millones de campos visuales. Desarrollar una herramienta como esta que nos permita masificar el diagnóstico y la tamizada del campo visual es extremadamente importante para nosotros como una clínica, tanto como para la comunidad científica. Tenemos la fortuna de decirles que así nace Patri a través de todo este proyecto. Hola Patri, no precisamente, pero ya que estás aquí, cuéntanos quién eres. Soy Patri, una plataforma autónoma con un algoritmo robusto de inteligencia artificial. Se supone que debe salir Patri, no, pero bueno. Explícanos para qué fuiste creada. Doctor Skaff, llevamos más de 4.000 horas trabajando para mi creación y me hace esta pregunta. Bueno, la respuesta realmente no es para mí, sino para el auditorio. Soy robot, pero no doy de ser mujer, así que es parte de mi algoritmo regañarlo algunas veces, doctor Skaff. Soy creada para apoyar a los oftalmólogos en los diagnósticos médicos interpretando imágenes. ¿Qué tan confiable eres? No cualquier mujer. Soy 100% confiable. En el último estudio clínico que se está ejecutando, un resultado preliminar dice que soy tan confiable como un oftalmólogo experto en lectura de campos visuales computarizados. Bueno, qué alegría que existas y de dónde salió ese nombre. Mi nombre es un homenaje a la doctora Patricia Amariz, la primera glaucomatóloga de la clínica. Yo diría que Patri es una forma evolucionada y moderna de Patricia. Patricia inició el camino cuando leía grandes paquetes de hojas llenas de campos visuales. Yo hago un procesamiento de datos electrónicos que genere el mismo resultado. Mi algoritmo está diseñado para trabajar, no para conversar. Me voy a leer campos visuales. Hasta pronto. La Universidad Simón Bolívar viene trabajando con la clínica oftalmológica ya hace alrededor de cuatro años en temas de desarrollo tecnológico e innovación. Y ojalá tuviéramos más empresas como la clínica oftalmológica y el Caribe que le apuesta a seguir diversificando sus productos, su desarrollo tecnológico y la innovación. Llevamos un gran tiempo tratando de mover al empresariado del Caribe, al empresariado colombiano en temas de innovación y a veces difícil. Tenemos pocas empresas que invierten en esto, que creen que sofisticando su servicio al final van a mejorar su competitividad. Y hoy la clínica oftalmológica del Caribe es un referente nacional frente a estos empeños. Y esto muestra el gran crecimiento. También quiero decir que esto ha sido un ejercicio de colaboración y co-creación. No fueron los técnicos de la Universidad Simón Bolívar que transfirieron a la clínica ni a la clínica sola. Fue un ejercicio de co-creación clínica oftalmológica del Caribe más controlado. De manera más rápida y hoy pues lanzándolo al tema. También quiero agradecer a Conciencias. Creo que estos instrumentos de Conciencias donde nos pueden trabajar a las empresas, a las universidades, son fundamentales. Aunque yo soy académica, siempre digo que hay un autor que se llama Bousier, que habla de regiones inteligentes y regiones no inteligentes. Y lo que diferencia a la región inteligente de las dos es la capacidad de interacción de los diferentes actores de su territorio. Cuando la clínica trabaja con la universidad y la universidad con la clínica, ambos aprendemos a apuntalarle como territorio. Y gracias a la clínica oftalmológica del Caribe y por ir de la mano también, vamos de la mano con ustedes como Universidad Simón Bolívar, es convertir al Atlántico en eso, en un territorio inteligente. Y Patri hoy es un ejemplo de que sí es posible hacer tecnología en Barranquilla, en el Caribe y en Colombia. Entonces, hasta aquí realmente para la universidad, es nuestro aliado estratégico UNOA. Es la empresa realmente que confió en la Universidad Simón Bolívar y en Macondolá cuando no estábamos en el estandarte de desarrollo tecnológico e innovación. Hoy somos la primera universidad del país con capacidad de desarrollo tecnológico e innovación según el ranking SAP. Y cuando no éramos tan ni reconocidos, yo sí quiero agradecer a la clínica oftalmológica del Caribe en haber confiado en las capacidades del equipo de la universidad. Y esto nos ha hecho acrecentar mucho más nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de este trabajo conjunto y lo ponemos al servicio de la sociedad. Así que, felicitaciones a la clínica. Sé que tiene un desafío las implementaciones, pero es una gran noticia para la ciudad y para la competitividad de la ciudad, pero sobre todo para la atención y salud para nuestra sociedad Caribe. Muchísimas gracias. Cuando se inició este proyecto, yo les dije, bueno, nosotros somos un país del tercer mundo, con escaso presupuesto. Si vamos a poder hacer esto y no vamos a salir con un chorro de babas y hacer el ridículo. Pero bueno, durante todo este tiempo me demostraron lo contrario y yo quiero que participen los labios informatólogos. Nosotros tenemos un departamento de la OCO, integrado por seis oftalmólogos. Ustedes están sentados aquí en la mesa, la doctora Norica está al frente y otros dos no tuvieron un médico extraño en el paciente. Se atendiendo, ¿no? Entonces, Oliver, cuéntame tu experiencia. Tú que vienes de Estados Unidos y has tenido oportunidad de hacer investigación en Estados Unidos y en otros países y que tuviste la oportunidad de llegar a otros países a validar esta plataforma. Sin ser obstacólogos, no es decir, hacer investigación en glaucoma. Y lo que dice el doctor Escaf, para hacer investigación se necesita un bújulo financiero y un apoyo, tanto no solamente financiero, sino científico, que es lo más difícil de adquirir. El talento humano, y la verdad para mí, que estuve mucho tiempo en Estados Unidos en la investigación, después de ir a Argentina, y fue muy grato llegar acá a Barranquilla. Yo tengo un año y un mes de estar acá en Barranquilla de vuelta. Y fue muy grato llegar acá cuando llegué a la clínica, y el doctor Escaf y Jorge me invitaron a hacer parte del proyecto. Muy grato ver el tema del equipo. Primero, el talento que hay acá en Barranquilla. Me impresionó gratamente el laboratorio, la manera de trabajar, el entusiasmo, y los logros que hayan tenido, empezando de cero. Entonces, para mí fue bastante interesante. Y luego, como dice el doctor Escaf, tuvimos oportunidad de salir de acá de Colombia, estuvimos todos viajando un poquitito, y ver que este tipo de ayudas para nosotros los farmólogos son necesarias. No podemos pelear contra el avance de la ciencia. Y en todos los lugares donde llegábamos y tocábamos las puertas, y le decíamos, mira, estamos trabajando con esto, no hubo un lugar que nos interesara. Porque la idea con todo este tipo de herramientas es eso, es tener, como decía Paula, ayudar más todos los días, mejorar la atención del paciente. No sé si lo notaron en una de las diapositivas que mostraba el ingeniero, es que en Colombia, me corrige la doctora Patricia, que es la presidenta de la Sociedad de Glaucoma de acá de Colombia, son aproximadamente 100 glaucomatólogos, quizás un poquitito más, en todo el país. O sea, y es una patología que, si me corrige el doctor Escaf, en la clínica es uno de los principales motivos de consulta. Pero, tiene un campo visual, paciente que tiene una sospecha, se analiza el campo visual, y por lo menos identificar, decir, bueno, cuando este paciente tiene un cambio, se lo derivo al subespecialista, o lo derivo a otra institución de mayor, de mayor, de más panero. La verdad que, para mí fue bastante grato. Generalmente significa una cosa más trascendental que simplemente el hecho de abreviar a Patricia. Sí, felicito a la clínica, felicito por estar formando parte de ella, felicito a los creadores de las ideas, a la Universidad Simón Bolívar, por darnos el apoyo. Porque realmente, a partir de hoy, tenemos a toda la audiencia, a todos los periodistas, a todos los medios, a los de otras casas comerciales, aún no hay ningún examen funcional que sea, que lo reemplace. Siempre va a ser el paciente que va a decir que el cliente. Y tenemos a Patrick que nos va a ayudar a interpretarlo. Como una máquina, como un robot, que se ha alimentado de muchísima información, pienso que, al principio vamos a tener que complementarla mucho. O sea, como digo, estamos a la mano de la tecnología, estamos en las tendencias. Y la tendencia es buscar cosas que ayuden a interpretar. Definitivamente el mundo futuro va a ser con robots. Y vamos a tener que estar reemplazando ellos para su mejor eficiencia. Yo, como la representante de Glocom en Colombia, me siento muy satisfecha y muy contenta por participar en esto. Y, como le digo, es un reto a partir de hoy. Y a partir de hoy nosotros tenemos que sacar la cara por algo que tiene que ser excepcional, porque en Colombia es el primer intento de llevar a cabo una tecnología de punta a nivel nacional y a nivel costeño principalmente. Aquí tenemos al doctor José Luis Rodríguez, que actualmente es el jefe del departamento de este grupo de Glocoma, en el cual también quisiera que hiciera un comentario. Y, bueno, gracias por asistir a todos. Y, doctora Escada, Jorge, etcétera, etcétera, doctora Paula, lo felicito. Y me felicito por estar aquí. El Glaucoma es una enfermedad, es la primera causa a nivel mundial de ceguera. Es decir, su relevancia es importantísima. La enfermedad no tiene una cura como tal. Lo que nosotros hacemos con la enfermedad es controlarla, manejarla, para evitar la progresión de la enfermedad. Pero si nos damos cuenta, para una población de más de 40 millones de habitantes, 100 personas no van a ser suficientes para abarcar todo el impacto que genera esta enfermedad. Entonces, en nosotros poder contar con este tipo de instrumentos que pueden llegar a ayudar a aquellas personas que no tienen el manejo tan avanzado de la enfermedad es fundamental. Entonces, es una idea que puede seguramente ayudar en muchos lugares con el diagnóstico, con el seguimiento de la enfermedad. Como clínica, no se nos cuide mucho. Por ejemplo, miren, Dinamarca está trabajando en un sistema de inteligencia artificial que les ayuda a controlar las urgencias. Se combina la inteligencia artificial con la parte humana y llegan a tratar de dar respuestas más oportunas a las urgencias realmente vitales. El sistema de inteligencia artificial escucha las llamadas y por el grado que se describe la llamada define si una urgencia es prioritaria o no y ha dado muy buenos resultados. En Rusia, están haciendo lo mismo para marcadores tumorales en cáncer de pulmón. Entonces, el mundo va para allá. El mundo va camino a la inteligencia artificial y hoy en día, en Barranquilla, en la clínica autonómica del Caribe, vimos un paso muy importante que hasta el momento muy pocas entidades en el mundo han logrado conseguir. Entonces, yo quiero que nos sintamos de verdad muy orgullosos de este producto porque es algo, es una innovación muy, muy importante para nuestra región, para una universidad que le está apostando a la investigación y para nosotros como clínica que también desde hace rato venimos apostándole a la investigación. Para los que no nos conocen mucho, la clínica oftalmológica del Caribe desde sus inicios ha tenido en su ADN temas de investigación e innovación. Tenemos varias patentes aprobadas, tenemos otras patentes en curso. Tenemos un centro de investigaciones formalmente constituido. Hemos sido reconocidos por el INVIVA como centro de investigaciones clínicas. Hemos sido reconocidos varias veces por conciencia como empresa altamente innovadora. Esto no es un trabajo de ayer. Son muchas personas que no alcanzan a estar aquí en este panel y de pronto en este auditorio que han venido trabajando para que proyectos como estos sean una realidad para ayudar a que ese diagnóstico que queremos llegar sea más entero pero de la mano del oftalmólogo. Yo quiero agregar, Jorge, que igualmente los oftalmólogos en formación de la maderiana vienen a estar con nosotros. Tenemos un programa, un proyecto andando. Es decir, el oftalmólogo que ya termina tiene la posibilidad de subespecializarse en estos momentos en glaucoma, en segmento anterior, catarata, retina. Hemos formado más de 200 oftalmólogos de toda América Latina, inclusive de Europa, de Italia, de Azerbaiyán, durante España, durante estos últimos 15 años que han venido a la clínica a estarse uno o dos años con nosotros aprendiendo de las técnicas, tenemos técnicas propias. Inclusive, vale recordar y vale decir tenemos el único simulador, es la única clínica en América Latina que tiene un simulador para enseñar a operar al médico antes de tocar a un paciente. Son una serie de puntos, son una serie de imágenes que se necesita un entrenamiento especial para poder interpretarles. Ese entrenamiento lo tienen los oftalmólogos especialistas en glaucoma, no todos los oftalmólogos lo tienen. y uno le carga eso a Patrick y Patrick inmediatamente voto en el reporte. Ahí está cargando. Patrick se demora unos 15 segundos leyendo y un oftalmólogo demora como unos 5 minutos. Ahí está el reporte. que alguno de los médicos nos valide si estuvo bien con más de 500 casos en los cuales se hizo una confrontación entre los resultados de Patrick y los resultados de un experto de glaucoma que en este caso fue el doctor Oliver Antequera que nos estuvo acompañando. Estas tecnologías se van refinando en la medida en que van aprendiendo por eso se llama inteligencia artificial y creemos que de aquí a que se termine el estudio vamos a estar casi en un 100% de certeza y estos estudios tienen también unos marcadores para saber si el estudio es confiable o no es confiable es decir si un paciente cuando realiza ese estudio tiene en general para los estudios internacionales se dice que cuando tiene por encima del 33% de errores ya sea falso positivo o falso negativo o errores de fijación es decir el paciente esté moviendo mucho elógeno esté fijando en el punto que tiene que fijar digamos baja el grado de confiabilidad de esos estudios no solamente hace la interpretación sino que coloca el patrón de desviación es decir que tanto daño que tanto cuáles son los escotomas las horas donde el paciente no esté hablando sino que se vea al lado derecho al lado izquierdo subió abajo dice confiabilidad de prueba baja o sea la máquina también detecta el hecho de que este paciente cometió más de un 33% de errores y eso es muy importante porque uno como especialista nosotros como especialistas le tenemos que explicar al paciente el paciente viene y dice bueno doctor pero este es porque me hace tantos estudios a mi yo vengo acá dos o tres veces al año y cada vez que vengo me voy a ver un estudio porque básicamente para saber si la patología está evolucionando o no está evolucionando tenemos que estos estudios y los comparando para ver si el paciente está y como realizamos esas comparaciones también teniendo exámenes que sean confiables entonces en este caso por ejemplo fíjense en el ojo derecho le está diciendo que tiene este patrón de daño pero que la prueba de desconfiabilidad baja porque el paciente cometió varios errores yo no sé que tan familiarizado puedan estar ustedes como se hace un campo visual yo pienso que es fundamental entenderlo para poder decir ¿cuántas personas aquí se han hecho un campo visual alguna vez? ok saben que nos meten en un cuarto que debe estar aislado de ruido que deben concentrarse en una púpula y mirar un punto y eso es como yo lo miro a usted pero yo estoy viendo a Jorge yo la estoy viendo de refilón como decimos los costeños a ella esa capacidad se pierde cuando tenemos el campo visual alterado y por eso mucha gente cuando ya tiene un laucoma avanzado se tropieza con todo se lleva lo de abajo se lleva lo de arriba porque se examina ojo por ojo y nos da la información ahora yo quiero dejar claro que los exámenes no dicen el diagnóstico porque la gente viene y dice me hice un campo visual pero no dice que tenga laucoma no dice que tenga algo inicialmente era un concepto que había de que los exámenes tenían que traer el diagnóstico no es que realmente nos hace pensar con un examen correcto que tiene el paciente acuérdense que el paciente no solamente viene con glaucoma el paciente puede tener diabetes puede tener hipertensión puede tener una oclusión venosa de malas el tipo porque tiene un poco de cosas en el ojo pero bueno les digo que el examen está perfectamente leído ese examen está perfectamente leído como concepto oftalmológico y bueno y dice fuera lo normal y usted debe concluirlo con su oftalmólogo para hacer una correlación eso es lo que quería dejar claro no trae nombre dice fuera o dentro o fuera de los límites quien es patri a quien beneficia y el impacto que esto tiene es una plataforma autónoma básicamente de tecnología para la redacción y la interpretación de estos campos usuarios como decía la doctora Patricia Maris con quien es honrada con este nombre es un instrumento para ayudarnos a todos los oftalmólogos no solamente a lo que hacemos en glaucoma a identificar patrones daños alteraciones que tengan los pacientes en el campo visual hay que hacer una aclaración patri no solamente nos puede ayudar a identificar glaucoma de hecho en el campo visual se ve indiferente alteraciones podemos identificar si el paciente tiene lesiones manculares es decir en el centro de la retina patri no solamente la vamos a utilizar los glaucomatólogos yo creo que va a ser una ayuda muy importante para los neurostalmólogos por ejemplo para los neurólogos fácilmente por ejemplo en muchas ocasiones cuántos acá bueno obstalmólogos somos los cuantos que estamos acá pero que vomito patrones en campo visual que uno dice este paciente fácilmente pues tiene un tumor cerebral y exactamente adenoma hipófisi que es uno de los más conocidos o una lesión en la vía óptica a veces identificamos accidentes cerebrovasculares que el paciente pueda que no haya dado no se haya dado cuenta que tuvo ¿por qué? porque no solamente eso identificar patrones glaucomatosos patrones que están asociados al glaucoma sino que en el campo visual pueden aparecer patrones de otras patologías entonces va a ser muy interesante ¿a quién beneficia? en realidad a todo paciente que le hagamos en el campo visual ¿ya? y en realidad el campo visual es un estudio que bueno nosotros nos dedicamos a glaucoma y tenemos pacientes que son sorpechosos de glaucoma otros que tienen glaucoma que utilizamos esta tecnología y otras tecnologías para hacer seguimiento pero que en algún momento en la vida por lo menos uno debería realizarse uno de los campos visuales al menos en la vida sorprendido por la plataforma por Patry pero no Marísimo Patry definitivamente es un estudio que además de las bondades que ustedes le ven como glaucomatólogos yo le veo otras bondades el 40% de los tumores veninos del sistema nervioso central se llaman adenomas de hipófisis tumores de la silla turca para nosotros sería importantísimo si Patry detectara a tiempo una alteración del campo visual que se llama hemianopsia bitemporal que es que el paciente no ve a los lados y eso es un síntoma en que se puede detectar tempranamente y hacer un diagnóstico por campo visual de una deshoma de hipófisis entonces imagínate hacia donde vamos ya con tu plataforma hacer diagnóstico temprano de adenomas de hipófisis ¿por qué temprano? porque un adenoma de hipófisis cuando se detecta con un diámetro menor de un centímetro a nivel cerebral es más fácil de tratar médicamente y no dejarlo que avance en crecimiento para después someterlo a una intervención quirúrgica yo le veo un hallazgo fundamental en ese punto adicionado lo que decía el doctor antequera en las semianopsias homónimas alteraciones de campos visuales cuando vamos a detectar accidentes cerebrovanculares de neuropatías a nivel cerebral consecuencias de diabetes mellitus a nivel cerebral nos puede servir muchísimo a neurología y a neurocirugía también le va a hacer una economía al sistema de salud que ese paciente no va a terminar en cirugía y colocaciones de válvulas que generan un alto impacto en las finanzas de la salud pública entonces tienen mucha connotación en la clínica en el diagnóstico en el ejercicio no solamente de la oftalmología sino de todas las patologías de los cerebrales y también impacto en la salud pública por decir una economía bárbara en los tratamientos y lo que hoy estamos demostrando junto con la clínica oftalmológica del Caribe y la Universidad de Simón Bolívar es que si se puede y que si va a haber un espacio importante para que podamos generar un mejoramiento de la capacidad económica del territorio y la calidad de vida también quiero agradecer al equipo de científicos que trabajaron junto con los con los con los médicos de la clínica y con el centro de investigación pues hay dos laboratorios además de Marcondo Lab pues trabajamos con el área de prototipaje a cargo de Reinaldo Vía Real trabajamos igualmente con nuestro laboratorio de bioinformática y simulación biológica donde hemos incluido hoy tenemos una inversión bastante grande en poder hacer procesamiento de gran cantidad de imágenes y datos en un corto tiempo hemos hecho una inversión importante también para poder prestar este servicio a entidades como la clínica oftalmólica del Caribe que convierte esas ideas en productos esto insisto y creo que Patricia ha sido muy clara va a facilitar el trabajo del médico pero hay un tema y es lo humano y como esto realmente va a ayudar el trabajo tanto humanamente para los médicos porque lo que quieren es prestar un buen servicio a sus pacientes como adicionalmente el paciente poder ver a UNESCO pero definitivamente son herramientas que permiten una mejor prestación de salud y ese es el compromiso que tiene la clínica oftalmólica del Caribe con los ciudadanos y con los pacientes que tienen a finales de este año poder estar citándonos a una nueva presentación porque estamos trabajando con un producto que es todavía más importante para el diagnóstico en enfermedades oculares que es con la tomografía de coherencia óptica ya hemos dado avances significativos y consideramos que a finales de este año podemos también tener una inteligencia artificial que interprete tomografías de coherencia óptica y nos va a permitir ampliar mucho más la capacidad de diagnóstico ocular apoyada en inteligencia artificial Bueno, hace un año desde la Universidad Simón Bolívar decidimos hacer un cambio estratégico importante en nuestro foco y en nuestro valor agregado de acompañamiento a las empresas si ustedes se acuerdan Macondo es muy fuerte en temas de emprendimiento en temas de innovación pero realmente en esos años decidimos hacer un cambio estratégico de fondo y es meternos en estas nuevas tecnologías la inteligencia artificial la genética la neurociencia la robótica y su impacto en los negocios y es el valor agregado que hoy Macondo en la Universidad Simón Bolívar le está mostrando a la ciudad y al país decidimos incursionar este ejercicio en callado en ese redireccionamiento estratégico entendiendo que hoy éramos capaces de presentar sistemas de inteligencia artificial del primer mundo casi con un 92% hoy de confiante se hagan los resultados mira esta es una plataforma que permite leer campos visuales en una forma autónoma no solamente leerlos sino redactarlos que es el campo visual el campo visual es un examen que hacemos no solamente los oftalmólogos sino los neurólogos los neurocirujanos para detectar anomalías como su nombre lo indica del campo visual especialmente cuando hay tumores cerebrales glaucoma que es la primera causa de ceguera no reversible entonces que permite esto que muchos oftalmólogos o muchos neurocirujanos o muchos que no saben interpretar un campo visual la máquina se lo puede interpretar básicamente desde la supervisión pues siempre hemos visto una muy buena sinergia del equipo digamos que el proyecto se desarrolló digamos basado en un supuesto de investigación aplicada para apoyar a los oftalmólogos en el diagnóstico pues de posibles patologías oculares y hoy vemos una plataforma con un nivel de confianza muy buena una plataforma que fue probada con múltiples médicos y equipos profesionales de esta área y pues vemos un resultado bastante interesante a nivel de innovación tecnológica de esta área y Gracias por ver el video